No Muy bien Raúl, la verdad, felicidades, un buen debut ¿Qué te pareció este primer partido? Esa es la palabra, felicidades Estamos muy contentos, muy contentos Porque empezar el primer partido Justo acá en el estadio principal Y que las chicas hayan jugado como jugaron Estamos felices por montones de razones Hasta el día lindo nos salió ¿Qué les pareció el marco? Haber debutado justamente la cancha de primera Con toda la gente que hubo Y encima con el resultado Y con el rendimiento Sí, sí, contentos por el rendimiento La gente que vino, que para no nos paró de alentar Todo eso era, tratamos de aislar a las chicas un poco de eso Para que se enfocaran en el partido Y lo hicieron demasiado bien Entonces tenemos una alegría muy grande de todo Un día soñado De los 90 minutos, ¿qué es lo que más destacaste? Bueno, tuvimos sorpresas Sobre todo con chicas que estaban más lúcidas De lo que venían estando Y con niveles de rendimiento muy altos Como Valeria Basinger Que es la chica de la Wynn Derecho Verónica Peralta Y después todas jugaron bien Ninguna desentonó De todas las cosas que venimos hablando Que tratamos de hacer las cosas muy sencillas Lo que hago foco es que la cancha Le están en muy buen estado Las chicas están acostumbradas a jugar en canchas Que no están bien Los demás equipos Cuando vamos a jugar No todas las canchas están así Entonces estás jugando con un marco lindo Con un césped lindo Que te permite parar La pelota ya no salta Como en la tierra Ese fue un detalle importante Sobre todo porque los primeros momentos Como que le costaba a Tigre Entrarle a talleres Pero no perdieron la calma Y sobre todo al final llegó el gol Y después llegó el resto de goles Claro, sobre todo teniendo en cuenta Que el primer partido Vos lo que querés hacer Hacer el primer gol Te desespera Y te empezás a apurar Y hacer errores por eso Y que también tenés miedo Que te hagan un gol Después que estás atacando tanto Como veníamos nosotros Cuando haces el primer gol Te tranquilizás un poquitito Y ahí empezaron a salir Las cosas un poco mejor La otra es paciencia también Paciencia Y cuando empezamos Bueno, hay que ver Cómo superamos ese nerviosismo Del principio Con tanta gente Y la presión Y despacito Lo fueron haciendo Con calma Sobre todo se notó muy bien El estado anímico El estado físico Se notó las chicas Muy preparadas Para los 90 minutos Sí, sí, sí Esto fue un proceso Que ya te digo Empezó con las pruebas de febrero Y el partido Se le resultaba un poco De todo lo que fuimos pasando A veces te sale mal También tenemos que ver Los rivales Esto no significa Que somos las campeonas Ni que somos Si perdíamos Íbamos un desastre Esto empezó un proceso Que va a terminar A mitad del año que viene El torneo Y bueno, esperemos Terminar tan alto como podamos Pero por lo pronto Vamos por buen camino Porque estamos disfrutando mucho ¿Cómo fuiste controlando Las emociones de las chicas A través de estos días Y lo que fue justamente Hoy el partido Se siguen focalizándose Todo el tiempo Hacerles ver Que en el partido Uno se desconcentra Digo, tengo mi tía En la tribuna Volvé al partido Volvé al partido Eso es como un ejercicio A cada rato Que me distraigo con algo Volvé al partido Estas chicas no tienen inferiores Estas chicas no habían jugado En un marco así Todo nuevo para ellas No sabés cómo les pega Y en este caso Les pegó bien a todas Porque no desentonó ninguno Muy bien La verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video